Ha habido un pequeño cruce de fuego, pero han sido seducidos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde operaban? Estos operaban en diferentes zonas de la ciudad, haciendo atracos a mano armada. Si bien recuerdan, había atracos en la Chachicala, ha habido otro atraco en Pampajasi, y en la zona sur, donde está haciendo prófugo uno de ellos. Toditos son de la ciudad boliviana. ¿Ha habido balacera? Ha habido, porque a los jueces corruptos. ¿Hay heridos? No, no, no hay. Hay personas que se han incidente, eso lo ha dejado el fiscal corrupto. Estábamos reuniéndose para delinquir.